Los periodistas Y llegó la fiesta de Santiago Apóstol, el mayor pieza clave en los temas religiosos de España desde hace siglos. Día ligado a la gastronomía, entre otros asuntos, por los chiles en Nogada. La nuez de Castilla suele reventar y caerse de los nogales en esta fecha, dando con ello partida oficial para elaborar la salsa de nuez blanca, blanquísima. Pero hay otro alimento propio de quienes siguen las festividades de Santiago el Mayor. Peregrinos, religiosos o simples turistas encuentran en la Tarta de Santiago uno de los majares conventuales por excelencia. A Salacaín el tema le remontaba a su niñez, pues a las tías abuelas les regalaban unas monjitas de la zona de San Francisco, cada año una tarta espolvoreada con azúcar encerrando la Cruz de Santiago. Para el aventurero constituía toda una experiencia de sabores, deleitar un trocito de la tarta y a veces acompañarlo de un trago de chocolate espeso. Con los años iría descubriendo sus orígenes y seleccionando a sus proveedores, pues la tarta requiere de ingredientes finos y selectos. La tarta hoy conocida es derivada de otra de la Edad Media y la decoración de la Cruz de Santiago es más nueva, cuando unos panaderos añadieron el emblema y convirtieron la tarta en un clásico para los habitantes y turistas de la ciudad, principalmente de los peregrinos. La almendra, el ingrediente básico, tiene sus antecedentes en Persia, Israel y Siria, pero los griegos la divulgaron en el mar Mediterráneo y así se asentó en España. Hoy día el país es el segundo más importante en la producción del fruto. En la Edad Media hay registros de su uso ya en la comida. En 1577 aparece bajo el nombre de torta real. En 1611 recordaba haber leído Salacaín, Francisco Martínez Montiño, cocinero por 34 años de la Casa Real, sirvió a Felipe II y Felipe IV y escribió Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, donde aparece ya la receta de la llamada torta de almendras. Mojarás tres cuarterones de almendras muy bien y le echarás media libra de azúcar y lo mojarás todo muy bien. Luego échale seis huevos con claras y mézclalo bien. Y harás tu torta de dos hojas, una abajo y otra arriba. Y úntala con manteca de vaca por encima y ráspale un poco de azúcar, según se lee en la reedición de 1763 de la imprenta de María Ángela Martí, viuda en Barcelona, un libro muy bien guardado por Salacaín. Y esa era la clave de la tarta o torta de su época. Usar exclusivamente harina de almendra y azúcar en las mismas cantidades y huevos con todo y clara. Y así, así la hacían las monjas aquellas de la zona de San Francisco. Don José Mora Soto, propietario de la confitería Casa Mora en Santiago de Compostela, tuvo la ocurrencia de agregarle a su tarta de almendras la decoración en azúcar glas y rociarle por encima de un esténcil con la Cruz de Santiago, la imagen representativa de la Orden de los Caballeros de Santiago, fundada en 1170 para cuidar a los peregrinos de los ataques de los sarracenos. La cruz con forma de espada, con brazos de flor de lis, fue empleada desde los tiempos de las cruzadas. Por tanto, fue añadida hasta 1924. Salacaín había recibido ese día, el 25 de julio, un regalo casero, precisamente la tarta de Santiago. Todo un manjar de almendra. Gracias por ver el video. Agora te koşe.